Hoy vamos a hablaros de la nueva serie, del nuevo producto que ha presentado la cadena de streaming, la cadena de plataforma de streaming más popular y con más suscriptores del mundo, que se está gastando un dineral en hacer un montón de productos y que sigue buscando su Juego de Tronos. Ya casi lo consiguió con The Witcher, aunque se queda un poquito así así, y con esta nueva serie que ha estrenado este viernes, espera que se convierta en lo que os vengo diciendo, un Juego de Tronos nuevo. Estamos hablando de Sombra y Hueso, una serie de ciencia ficción, una serie de fantasía, en un mundo que nos traslada a una especie de Rusia imperial, porque es así, nos traslada a la Rusia imperial, incluso el escudo nos recuerda a la águila bicefra, a la de los rusos, y los nombres de los personajes, etc. Pero digamos que es un mundo aparte, que no es la Rusia imperial, pero nos recuerda mucho, mucho, muchísimo. Y en este mundo existe la magia y un mago oscuro, creo, una barrera que le llaman La Sombra, que divide el país en dos partes. Este país además está en guerra con todos los vecinos de alrededor, que suelen ser de ascendencia oriental. Y este es el punto de partida de esta serie de Sombra y Hueso, una serie de fantasía, con magia, con guerra, con magos, con soldados, con mafiosos, que tiene una producción impresionante, espectacular. Se nota que hay mucha pasta y con la que Netflix espera, pues, dar el pelotazo, el pelotazo gordo. O sea, vamos a ser claros, Netflix espera que esta sea la película que le dé, la serie que le dé un espaldazo importante en suscripciones este año. Este y la llegada de la segunda temporada de Witcher y la tercera y la nueva temporada de Cobra Kai, etc., pues son los platos fuertes que tiene Netflix para este año 2021, porque ya sabéis que Stranger Things va a esperar al año 2022, que digo yo que cuando estrenen Stranger Things los niños ya tienen terminada la mili, por lo que se ve. Pero el hecho es que en esta serie encontramos un grupo de personajes de diferentes tipos de clases sociales dentro de este mundo, que está dividido en militares y no militares, pues es una sociedad muy militarista, como he dicho, están metidos en guerras con todos los países que hay alrededor, etc., y los países alrededor, como he dicho, son de ascendencia oriental, y la protagonista de la película es una chica que tiene rasgos orientales y que, como dice ella al principio del primer episodio, parece el enemigo dentro de casa y nadie la fía de ella, es una chica que ha crecido en un orfanato, junto a su mejor amigo, al novio, etc., porque es así, están enamorados, se ve a la lengua, y bueno, pues ellos trabajan en el ejército, en dos ramas diferentes del ejército, ella es cartógrafa y él es soldado, un fusilero normal y corriente. Pero en este ejército hay diferentes ejércitos en funcionamiento, porque tienen el ejército, digamos, convencional, y después tenemos la rama mágica del ejército, y es que la magia existe, ha sido descubierta, y de ser perseguidos por la gente para matarlos, por ser brujos y brujas, han pasado a ser parte del ejército, algo que ya vimos en Motherland, en la serie Motherland, una serie que hice crítica hace aproximadamente unos 5 o 6 meses, bueno, pues aquí estamos en la época, en una época, digamos, preindustrial, y bueno, estamos hablando que sería algo así parecido a 1870, más o menos, lo que sería la idea de, lo que se parecería, las fechas que se parecerían a lo que vivimos nosotros en la época, o sea, una época no preindustrial completamente, pero sí bastante poco industrializada, ¿no? Y bueno, pues tenemos la magia, tenemos a este grupo de magos que luchan en estas guerras y que están divididos entre, pues, entre pirómanos, gente que es capaz de invocar el fuego, gente que es capaz de invocar el viento, etcétera. Y bueno, pues esta nube, esta nube que divide en dos el país, de vez en cuando tiene que ser la travestada para llevar, pues, para tener comunicación con las partes del país, porque no se puede bordear, porque tendrías que entrar en las diferentes países que están en guerra contigo, en esencia, ¿no? Entonces no pueden bordearlo sin poner en riesgo la seguridad y la guerra, ¿no? Y de este es el punto de partida de los dos primeros episodios de esta serie, que son los que me he visto, que me están gustando muchísimo, que he tenido una nivel de producción extraordinaria y que tiene muy buena pinta. Pero antes de seguir hablando de la serie, me gustaría pediros, como siempre, que os suscribáis al canal, que le deis like y que me dejéis un comentario si os está gustando esta serie o qué os parece o si le tenéis ganas o no le tenéis ganas. Como he dicho, la producción de esta película, de esta sombra y huesos, es extremadamente espectacular. Se ve que hay muchísimo dinero, los efectos especiales están muy conseguidos y tiene un reparto muy coral, con muchísimos personajes y muchas tramas, ¿no? Tenemos diferentes tramas del mundo de los bajos fondos de esta tierra, de este país, el mundo del ejército, con sus diferentes grupos de ejército y digamos que ambos mundos tratan de inmiscuirse unos en los otros porque son como simbióticos, no están en contra. Es como que el gobierno tolera a los grupos de las mafias, etc., porque tienen un control en la sociedad. Estamos hablando de un país que es claramente de ideología absolutista, donde el rey manda y ordena y es la ley y con un toque completamente militarista, ¿no? Llegamos a decir que la gente vive por y para estar en el ejército, ¿no? Y la protagonista de esta serie, pues es una chica que, como he dicho, tiene rasgos orientales, rasgos de los enemigos, entre comillas, y que resulta que es una bruja que no sabía que era bruja y encima es un tipo de brujería que llevan siglos sin aparecer y que pueden ser los que en un futuro pudieran hacer caer el telón de la sombra que divide el país en dos, ¿no? Entonces, pues se convierte poco menos que en una de las personas más buscadas de este país. Este es el punto de partida de la serie. Como he dicho, he visto dos episodios que han presentado, pues, violencia sin ni cortarse ni un pelo, bastante explícita en algunos casos, unos efectos especiales muy conseguidos, eso sí, de noche, entonces, de noche, pues, los efectos especiales, pues, son menos cantosos, pero funcionan bastante bien. Todo lo que tiene que ver con, pues, como he dicho, el mundo de las sombras está muy curioso, muy conseguido, y aunque no lo explican, lo puede llegar a entender, no sabes por qué está ahí, sabes que uno de los hechiceros oscuros fueron los que levantaron ese muro, y, bueno, hay muy pocos hechiceros oscuros y uno de ellos es el general del ejército, etcétera. Bueno, bueno, como he dicho, es un reparto muy coral, donde prácticamente todos tienen el mismo peso. Se ve que va a haber una especie de triángulo amoroso, aunque en estos dos primeros episodios no vemos demasiado amor, o sea, no esperéis crepúsculo, esto no es crepúsculo. Vemos más bien, pues, eso, pues, intrigas palaciegas, bajos fondos, problemas sociales por un tubo, y, sobre todo, pues, un país partido por la mitad por algo, que nadie sabe por qué está ahí, y que ha hecho que no puedan avanzar más y que los diferentes países que los rodean, pues, los tengan prácticamente cogidos por los cantimpalos, porque, claro, no pueden tener el control de todo su espacio, de todo su terreno. No sabemos qué es esa sombra, no sabemos por qué está formado, sabemos el origen, y no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, nos han dejado abiertos unos pocos de melones, bastante interesantes, bastante divertidos, y tiene muy buena pinta, de hecho, tiene un ritmo muy majo, tiene un ritmo importante, la serie se deja ver, los dos primeros episodios te los tragas en un suspiro, son seis, muy poquitas, muy cortita esta serie, se nota que cuesta dinero, que cuesta bastante dinero. No está confirmada la segunda temporada, pero, como he dicho, Netflix tiene mucha, tiene mucho, mucho de la estrategia de este año, la tiene volcada en esta serie, esta es una adaptación de una saga de libros del mismo nombre, y la verdad es que pinta bastante bien, y si tengo que compararla con otro producto de Netflix, que busca ser también ese Juego de Tronos que está buscando Netflix desde hace bastante tiempo, si tengo que buscar compararlo con The Witcher, hablando en plata, esta serie es mejor que The Witcher, en todo, en puesta en escena, en la historia, porque en esta tintera, porque The Witcher la primera temporada es un lío, no hay quien la pille, ni se entere de nada, en actuaciones está todo mucho mejor actuado, los efectos especiales están bastante mejor que en The Witcher, es mucho mejor producción que The Witcher, en mi opinión por lo menos, lo que no sabemos es por dónde van a tirar, pero tiene muy buena pinta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, como siempre darle a like, compartirlo con vuestros amigos en redes sociales, mis redes sociales están por aquí, y simplemente deciros que deis like, y que veáis estos vídeos cuando salten en la campanita, porque es la única manera de que el canal crezca, vamos que haciendo muy poquito a poquito, los vídeos están fondeando muy mal, y estoy un poquito bajito de moral. Bueno, os habéis dado cuenta de que en este vídeo no ha habido entradilla, y esta tiene una razón, y es que voy a quitar la entradilla, voy a quitar ese logo de menos de un minuto, donde salía la de la cueva del bugún, y con música épica, se va a acabar, ya no va a salir más en los vídeos, y a partir de ahora vamos a poner al final del vídeo, la nueva sintonía del canal, con las opciones, con las recomendaciones de siguientes vídeos. Y es que, sí, tenemos nueva sintonía para el canal, que nos la ha hecho un amigo, me la ha hecho un amigo muy majo, de un colaborador habitual de la guarida del SID, del podcast donde suelo colaborar yo también, su nombre es Alfonso Pérez, alias Scotti, del grupo Cachirulos XL, que podéis ver tanto en Spotify como en YouTube, y bueno, pues espero que os guste la cancioncilla que nos han puesto, es súper maja, a mí me encanta, son 10 segundos escasos, pero mola muchísimo, y que des a las opciones, que recomendaciones de futuros vídeos, o listas de reproducción, para seguir viendo uno detrás de otro. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós! Soy el que no llora con Braveheart, pero es que prefiero Waterworld, soy el que recuerda que por mucho que te duela, hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.